Anónimo Lazarillo de Tormes Leído por Moisés de las Heras Prólogo del autor Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas Vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido Pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade Y a los que no ahondar en tanto los deleite Y a este propósito dice Plinio que no hay libro por malo que sea que no tenga alguna cosa buena Mayormente que los otros gustos no son todos unos Más lo que uno no come otro se pierde por ello Y así vemos cosas tenidas en poco de algunos que de otros no lo son Y esto para que ninguna cosa se debería romper ni echar a mal Si muy detestable no fuese Sino que a todos se comunicase Mayormente siendo sin prejuicio y pudiendo sacar de ella algún fruto Porque si así no fuese Muy pocos escribirían para uno solo Pues no se hace sin trabajo Y quieren Ya que lo pasan Ser recompensados Y no con dineros más Con que vean y lean sus obras Y si hay de qué Que las alaben Y a este propósito dice Tulio La honra cría las artes ¿Quién piensa que el soldado que es primero de la escuela Tiene más aborrecido el vivir? No por cierto Mas el deseo de alabanza Le hace ponerse en peligro Y así En las artes y en las letras Es lo mismo Predica muy bien el presentado El teólogo que no ha conseguido todavía el grado de maestro Y es hombre que desea mucho el provecho de las ánimas Mas pregunten a su merced Si le pesa cuando dicen Oh que maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia Justo muy ruinmente el señor don fulano Y dio el sallete de armas al truán Porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas Que hiciera si fuera verdad Y todo va de esta manera Que confesando yo No ser más santo que mis vecinos De esta no nada Que en este grosero estilo escribo No me pesará que hayan parte Y se vuelven con ello todos Los que en ella algún gusto hallaren Y vean que vive un hombre Con tanta fortuna, peligros y adversidades Suplico a vuestra merced Reciba el pobre servicio de mano De quien lo hiciera más rico Si su poder y deseo se conformaran Y pues vuestra merced Se le escriba y relate el caso por muy extenso Pareció menos tomarle por el medio Sino del principio Porque se tenga entera noticia de mi persona Y también porque consideren Los que heredaron nobles estados Cuán poco se les debe Pues fortuna fue con ellos parcial Y cuánto más hicieron los que Siéndoles contraria Con fuerza y maña remando Salieron a buen puerto Fin de El prólogo del autor Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de Evox, Youtube y Spotify Lluvia en el mar